hola cómo están bueno pues bienvenidos a un vídeo más en este vídeo y en este vídeo vamos a hacer una mochilita y bueno vamos a empezar por traernos pasta en color yo la voy a hacer color moradita y en este caso puedes utilizar por ejemplo este color de morado o puedes utilizar un poquito de color blanco o color natural para bajarle el tono vamos a hacer una bolita un cilindro vamos a aplastar de la parte de abajo y voy a empezar a aplastar y a perfeccionar los bordes para que se haga como la forma de la mochilita teniéndolo de esta manera vamos a traernos una herramienta que tenga dientitos para marcarle no desde abajo sino como de en medio hacia arriba y alrededor estos dientitos para que sea como el zíper lo vamos a dejar a que seque un poquito para seguir trabajando y en este caso yo ya tengo este seco como pueden ver lo hice de color más clarito y vamos a seguir trabajando ahora voy a trabajar con el morado más oscurito y voy a empezar por hacer un bolsillo en la parte de enfrente hago una bolita y aplasto y mientras voy a empezar a poner pegamento en esta parte en esta parte en esta parte de aquí voy a hacer una bolita y voy a ir aplastando para hacer como un cuadradito más bien como un rectángulo voy a poner el cuadrito cuadradito o rectángulo en la parte de aquí de abajo y e hice este medio círculo para ponerlo aquí en la parte de arriba y con la herramienta de los que hace unos puntitos unas rayitas voy a marcar en los cuatro lados aquí en la bolsita de enfrente y aquí arriba le voy a poner un poquito de pegamento en el centro y le voy a poner una piedrita de estas que tengo aquí le voy a poner la azulita aplasto para que entre bien y agarre la piedrita y no la suelte quito un poquito el externo ahora lo que voy a hacer es agarro una bolita hago un cilindrito aplasto vamos a hacer esta forma así ok y vamos a pegar aquí en la parte de arriba y por ejemplo puedes no sé poner una bolita en cada lado de esta manera después después vas a hacer una bolita chiquita vas a hacer como un tipo cilindrito bien pequeñito y vas a situarlo a un lado donde queda la línea que hicimos lo vas a poner ahí aplastar un poquito y después te vas a traer un acocador pequeño y en uno de los extremos vas a poner ahí así para que sea como que el cíper o sea la agarradera del cíper después te traes más pasta haces una bolita un cilindrito vamos a a extender un poquito y que no quede de los lados porque va a ser como una bolsita aquí a un lado lo que vamos a hacer es ponerle pegamento y me voy a traer un mini lapicito bien chiquito que había hecho este ya está seco y lo que voy a hacer es pegarle como que el bolsillito y vamos a quitar el exceso aquí en la parte de atrás nada más vamos a pegarlo muy bien aquí abajo y a los lados y le vamos a hacer como unas líneas para que se vea como que es el bolsillito y listo así fue como nos quedó nuestra mochilita y llavero del día de hoy bueno pues espero que te haya gustado y servido ojalá y me puedas ayudar a compartir darle like suscribirte y comentar y por supuesto activa la campanita para que youtube te notifique cuando suba un nuevo video ahora sí nos vemos en la próxima bye